Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. El Presidente Nacional firmó, hablando justamente del Estatuto, firmó el Estatuto que en realidad lo que firma es la solicitud de una Asamblea. Sin embargo, eso no pasó por comisión directiva y se generó la última comisión directiva unida y vuelta por esta situación. Ayer en la videoconferencia Hernán Navascoese estaba presente en la misma. Yo supongo como representante nacional, porque no se me ocurre de otra manera pensarlo de eso. Y en la reunión de la Expo, sobre las 19 horas, estuvo presente el Presidente Nacional más allá del Grupo de los Diez. ¿Tiene algún tipo de opinión con relación al tema? ¿De esa firma de Nacional? ¿Se expone a Nacional? ¿No se expone? ¿Qué es lo que pesa a vos, José, con relación al tema? Sí, yo creo que se expone a Nacional. De hecho, por algo se reflejó eso en una comisión directiva que tuvo una fuerte discusión al respecto. La participación de Hernán Navascoese es acorde con lo que Nacional había presupuestado. O sea, Hernán ha estado en todo este proceso, ha trabajado muy duramente. Yo creo que gracias a Hernán tal vez hayamos llegado y hayamos limado muchas asperezas que han habido en todas estas discusiones. Pero Nacional tiene una posición muy clara al respecto a este tema, por lo menos mi posición, Compromiso Nacional y quienes nos apoyan, que es que nosotros no nos podemos dar el lujo, pero ni siquiera ni de pensar ni de soñar, el hecho de no estar en las Copas Internacionales. Eso sería una debacle absoluta para el fútbol uruguayo, para Nacional, como acaba de explicar Alejandro. Y con eso no vamos a ser tímidos a la hora de trancar. Y por eso se suscitó la discusión en la comisión el otro día, y que fue una discusión fuerte y dura, y que creo que al final se llegó a un acuerdo porque la instancia definitiva, la Asamblea del 30, y ahí es donde está el voto final, que además creo que con la teleconferencia de ayer quedó muy claro que no hay mucho espacio para moverse. Y FIFA le dijo, muchachos, si no es cierto... Exactamente, que es lo que estamos diciendo hace meses, ¿no? Y parece que algo... Tenía yo años. Años. Soy de la AU, tenía que años. Y parece que la gente no entendiera, porque esos pillos son, y disculpame, pero esos son de las cosas que cuando uno viene un poquito afuera del fútbol te sorprende, ¿no? Que vos empezás a buscar fantasmas donde no hay, o sea, vos te crees que podés cambiar el mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no es así, porque la FIFA es una institución que gobierna el fútbol mundial con más de ciento y pico de países, con gente que está pensando de cómo esto se gobierna, entonces porque Uruguay, que no existimos, porque vamos a decir las cosas como son, ¿qué no creemos, que somos qué? El obligo del mundo. El obligo del mundo. Claro. Y con ese criterio empezamos después a trasladar todos esos temas, y te pasa al Nacional.